Lo siento, yo creo que me dejé llevar. Joe Garner, ¿dónde estuviste? Estuve enseñando, maestro de la banda. Pero los fines yo... ¿Tienes un traje? Consigue uno, profe, que sea lindo. Vuelve en la noche, se checa sonido a las 7, show a las 9. Y ahí nos demuestras. ¿Viste eso, papá? Es lo que estaba esperando. Mira, mira ahí. ¿Sabes lo que va a decir Joe Garner? No te me vas a creer lo que pasó. Lo logré, tengo la tocada. Sí, lo sé, lo sé. Dorothea Williams, ¿no es increíble? ¡Ey, amigo, te vas a hacer daño! Pero no le digas a mamá que esto, ¿ok? Olvida la clase. Tengo una mejor, tengo una superclase con Dorothea Williams, amigo. Será lo mejor que... Lo siento. ¿Pero qué? ¿Hola? 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 ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Joe, Joe Garner. Oiga, esto está mal, no debería estar aquí. Ah, debe haber sido algo repentino. Verás, Joe, cumplí 106 años. Llevo mucho tiempo esperando por esto. ¿Por qué? Por el gran después. ¿El gran después? ¿Como en algo después de la vida? Sí. ¿Entonces la muerte es allá? Ay, vieron, me siento... ¿Emocionante, no lo crees? No, 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 escuchen, tengo una tocada. No quiero morir hoy. Bueno, no creo que tengas mucho que decir sobre eso. Sí, sí lo tengo. No moriré justo el día que tengo mi oportunidad. Me tocaba, no, me super tocaba. Yo me largo de aquí. Hijo, no creo que debas ir por ese camino. Estoy muerto. No está pasando esto. No cuando mi vida esté iniciando. ¿Qué fue eso? Esperen, no han terminado. Tengo que volver. No quiero morir. Todavía no, todavía no. ¡Corran! ¿Por qué no estás corriendo? No lo sé. ¿Qué es lo que les pasa? No lo sé. ¡Oh, afuera de pánico! ¡No estoy listo! Mira tus brazos. ¡Ay, tengo que! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo siento! ¡Lo siento, disculpe! ¡Ayúdenme! ¡Todavía no! ¡Tengo que volver! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.